A partir de 2007, con el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional presidido por el comandante Daniel y la compañía Rosario, se inicia un proceso de restitución de derechos a la salud que contempla muchas estrategias y programas iniciando con la gratuidad de la salud. Procesos para llevar la salud a comunidades alejadas, principalmente en la parte de la costa atlántica, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, dotación a las unidades de tecnología de alta complejidad, incremento del número y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos, entre otras. Los indicadores de salud han mostrado una franca mejoría, aunque esto impone como reto seguir mejorándolos. O sea, no nos quedamos con lo que tenemos. Desde el 2007 se han realizado acciones para enfrentar epidemias como la influenza en el 2009, preparativos contra las amenazas como las del ébola y la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, como el AIDA-Dictus, en particular la introducción de los virus de chikungunya y del zika. Además, se atienden las que ya existían en el país, como son la malaria, el dengue y la listopirosis, y la preparación para los tiempos de lluvia como tenemos actualmente. Un logro muy bien valorado en este periodo es que la atención es de calidad y completamente gratuita, siendo los principales elementos de estos de enero de 2007 a septiembre del 2009 lo siguiente. 233.262.943 consultas con medicamentos gratuitos, 5.180.575 personas que se han hospitalizado en las diferentes unidades que tenemos a nivel nacional, 3.033.600 cirugías. Hemos aplicado 63.938.963 dosis de vacunas en las diferentes jornadas y brigadas, introduciendo nuevas vacunas contra diarrea causada por rotavirus, contra la influenza y contra infecciones por neumococos tanto en adultos como en niños. Se han atendido 1.689.258 nacimientos, disminuyendo los nacimientos en domicilio de 17% en el 2007 que lo encontramos, al 6% en el 2018. Entre los avances en salud que contribuyen estos logros tenemos lo siguiente. En recursos humanos, en general, encontramos al 2007 22.986 trabajadores, pasando al 2019, actualmente 36.792 trabajadores. Este es un aumento en 11 años de 62.5%. Entre los que más destacan son los médicos, que pasamos de 2.943 a 6.232, para un aumento del 47.3%. Esto incluye a los médicos en servicio social, médicos generales y especialistas y subespecialistas. Las enfermeras, de 2.940 a 5.105 para un aumento superior al 57%. Auxiliares de enfermería, de 3.670 a 5.550 para un aumento también del 66.1. Los técnicos de la salud, que incluye diferentes perfiles, tenemos 3.316, encontramos en el 2007, a 5.927 para un aumento del 56%. Siendo el aumento de estos grupos ligados a la atención directa, de 12.869 del 2007 que encontramos, a 22.814 en el 2019 para un aumento del 56.4%. Lo anterior lo logramos, o se logra, a realizar desde el 2008 al 2017 ingresar 600 nuevas plazas por año y producto del golpismo fallido en este año 2019, solo se pudimos ingresar 350 nuevas plazas. En el 2008 se incrementó el servicio social rural de los médicos de un año a dos años, con dos objetivos. Lograr mayor cobertura médica a las poblaciones más desprotegidas y dos, dar trabajo por un año más a dichos médicos. El personal en servicio social han realizado, desde 2007 a la fecha, 16.887, entre ellos médicos que hacen dos años, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos quirúrgicos, licenciados en anestesia, bioanálisis clínico, fisioterapia y nutrición, que realizan solamente un año. Formación médica. Las especialidades médicas quirúrgicas en el periodo liberal tenían solamente 13 especialidades, las cuales comenzaron en nuestro país en la primera etapa de la revolución, en 1981. En esos 17 años, apenas se graduaron 1.628, porque las residencias tardaron hasta 1.50 por año. Y con nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, aumentamos estas especialidades a 20 especialidades, graduando en estos 11 años a 2.454 nuevos especialistas. Damos también beca al exterior para médicos, que se inicia en el 2009, y al 2019 han recibido becas 125 especialistas para formarse como subespecialista. Actualmente continúan estudiando en el extranjero, 26 médicos todavía aún. En el 2014, iniciamos la especialidad de servicios de salud y epidemiología, con 143 graduados a la fecha. En el 2016, damos un salto en preparación médica e iniciamos las subespecialidades en neonatología, cirugía plástica y medicina crítica de adultos y niños, graduando hasta la fecha 37 nuevos subespecialistas en estas especialidades médicas. No nos quedamos solamente con la formación médica, hicimos también formación no médica, porque teníamos déficit. En el 2014, iniciamos la formación de los auxiliares del modelo de salud y comunitaria por dos años becadas, graduando a la fecha 1.752 compañeras y compañeras auxiliares a mayo de este año, y todavía aún continúan estudiando 464 que egresan en el 2020. Producto de las afectaciones económicas causadas por los golpistas, se han visto afectadas esta formación, tanto de médico como personal de enfermería, en este año. Por ejemplo, las residencias médicas pasaron de 250 que egresaban anualmente a 150 nada más este año. Y enfermería, tuvimos que descontinuar esta formación, que con meta teníamos llegar a 3.000 para disminuir la brecha de estos recursos y por lo menos tener un auxiliar de enfermería por cada sector de atención a la población. Hemos realizado también congresos, pero no con la lógica de los congresos médicos, sino con una lógica de la participación del personal médico y no médico, y sin ningún costo, y con temas de los problemas de salud más frecuentes del pueblo nicaragüense, y con invitados internacionales, realizando los siguientes congresos a partir del 2013, con un congreso, no solamente, pero en 2014 a dos congresos pasamos, en 2015 a nueve congresos, 2016 a 29 congresos, 2017 a 28 congresos, 2018 a 29 congresos a pesar del golpe fallido, y en el 2019 hemos realizado hasta la fecha 30 congresos de 41 programados para este año. En el 2007, el sistema de salud público no tenía alta tecnología para la atención médica, y en el 2018 se encuentra, gracias a la solidaridad del pueblo venezolano, con un centro de alta tecnología, instalado, instalando el primer resonador magnético y tomógrafo, contando hasta la fecha con cinco tomógrafos más a nivel nacional. En el 2014, se construyó el Instituto Nacional de Medicina Natural y Terapia Complementaria, y a la fecha se tienen 17 filiales departamentales. Contamos con 258 clínicas de medicina natural equipadas en cada centro de salud y hospitales primarios para la atención y el manejo del dolor, y hemos capacitado a 13.300 trabajadores de salud para la atención en esta modalidad de terapia que tenemos. Tenemos 431 ambulancias para el traslado de pacientes en todo el país, de estas 176 son nuevas y que se fueron entregadas a inicio de 2018, una en cada municipio, y de estas 10 fueron afectadas por el golpismo fallido. Dentro del desarrollo del modelo de salud familiar y comunitario del 2016, se brinda atención a través de las brigadas móviles con 66 clínicas móviles que tenemos a la fecha totalmente equipadas, con silla ontológica, ultrasonido, electrocardiograma, etc. Desde mayo de este año está funcionando en el Centro Nacional de Radioterapia el acelerador lineal para el tratamiento de pacientes con cáncer, el cual ha atendido hasta la fecha de hoy 70 pacientes, de los cuales han recibido entre 20 a 25 sesiones cada uno. En todos los 144 centros de salud y los 73 hospitales contamos con laboratorios clínicos, así como equipos de ultrasonido y personal debidamente capacitado para su realización. A nivel nacional contamos con 22 laboratorios de patología ubicados en los diferentes hospitales. Actualmente, la red de servicio cuenta con 12 hospitales departamentales, 7 hospitales regionales, 12 hospitales de referencia nacional, 42 hospitales primarios, 144 centros de salud, 1.301 puestos de salud familiar y comunitario. Contamos con 7 centros especializados. Tenemos el Centro de Investigación de Alta Tecnología, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, el Centro Nacional de Citología, el Centro de Alta Tecnología, Centro Nacional de Endoscopía y los Centros Tamológicos Carlos Fonseca, Amador en Matagalpa y en Ciudad Sandino. Del 2007 al 2019 se han construido un total de 356 unidades nuevas a nivel nacional, siendo estas dos hospitales nacionales, el Hospital Occidental Doctor Fernando Vélez Pai y el Hospital Soledad de las Clínicas Médicas Previsionales, un hospital departamental en la ciudad de Huaco. 15 hospitales primarios, siendo esto en San Juan del Río Coco, Madrid, Muelle de los Muelles en Chontales, el Héroe y Marte de San José de las Mulas en la Dalia Matagalpa, en el Carlos Fonseca en Mulucucú en la región autónoma Costa Caribe Norte, en Prinsupahuanca, Prisapolca, región autónoma Caribe Norte también, el Hospital Primario en el Sauce en León, el de Chichigalpa, de Chinandega, el de San Francisco Libre en Managua, el del Jícaro en Nueva Segovia, el de Corn Island de la región autónoma Caribe Sur que fue inaugurado el año pasado, el de Tipitapa en Managua, el de San José de Bocay en Ginoteca, el Hospital Primario de la Clínica Médica Previsional en Ginoteca, el de San Juan del Sur en Rivas que fue inaugurado el año pasado Apertar del Golpe Fallido y el de San Miguelito Río San Juan que se inauguró este año. 19 centros de salud se han realizado en San Rafael del Norte Ginoteca, San Rafael del Sur Managua, Ayapal Ginoteca, el Roberto Herrera en Distrito 1 en Managua, Leonel Rugama en Estelí, Santa Teresa en Carazo, La Libertad Chontales en San Carlos Río San Juan, en Recho Grande en Matagalpa, el de la Concordia Ginoteca, el de Yalí en Ginoteca también, el Mántica Berío se rehabilitaron con laboratorios clínicos y áreas de farmacia, el Centro de Salud también Germán Pomares de San Nicolás Estelí, el de Sutiaba en León, el William Pacheco en Madrid, el Almendro en Río San Juan, el Alejandro Calero de la Concepción en Masaya, el Carlos Roberto Güembe en Catarina Masaya y el Enrique Cisne en Nindirí Masaya. También 210 puestos de salud nuevos y 109 casas de materna ubicadas 3 en Madrid, 4 en Nueva Segovia, 3 en Estelí, 9 en León, 9 en Chinandega, 8 en Managua, 10 en Riva, 8 en Carazo, 4 en Granada, 9 en Masaya, 7 en Chontales, 2 en Celaya Central, 4 en Huaco, 1 en Río San Juan, 6 en Matagalpa, 6 en Ginoteca, 10 en Las Minas, 2 en Bilgue y 1 en la región autónoma costa Caribe Sur, construidas con fondos del programa de inversión pública y de las alcaldías de sus respectivos lugares. Fueron rehabilitadas 1.304 unidades con esos cientos de hospitales de referencia nacional que se le han hecho habilitaciones como el Berta Calderón que fue entregada a la consulta externa este año, el Roberto Calderón con la parte de emergencia este año con un neurotomógrafo, el Antonio Lenín Fonseca con los quirófanos, el José Dolores Flete con su consulta externa, el Centro Nacional de Octamología su consulta externa, el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota y el Centro Nacional de Radioterapia Nueva Astorga para albergar los diferentes primeramente el acelerador lineal. Siete hospitales regionales se le han dado mantenimiento y rehabilitación como el Ernesto Sequeira en Brúfil, César Amador Molina en Matagalpa, Oscar Danilo Rosales en León, Asunción de Juigalpa, San Juan de Dios en Estelí, Santiago de Ginotepe, Nuevo Menacer de Huilgue en la región atónima Cota Caribe Norte. Doce hospitales departamentales que le hemos hecho mejora en España en Chinandega, Mauricio Agdalá en Chinandega, Juan Antonio Brenes en Somoto, Humberto Alvarado que fue entregado el año pasado en Masaya, Victoria Mota en Ginotega que fue entregado este año, Alemán Nicaragüense en Managua, Luis Felipe Moncada en Río San Juan, La Trinidad en Estelí, Gaspar García La Viara en Riva, Amitá Japón, Nicaragua en Granada, San Juan de Dios Estelí y hospital Alfonso Moncada Ocotal. También se han hecho mejora en 16 hospitales primarios y estos son en San Francisco Huaco de Camuapa, Somotillo Chinandega, el de Rosita en la región autónoma Costa Caribe Norte, el Sauce en León, el hospital primario de Jalapa con la rehabilitación del techo y construcción del incinerador, el de Guaspán con el sistema hidrosanitario y bloque quirúrgico, el de Naindáime con el sistema hidrosanitario, el de primario en el Rama, en Ciudad Sandino con el bloque quirúrgico y el área de la Bandería, el de Nueva Guinea con el subsistema eléctrico, el hospital de Bonanza, el de Ometepe con el bloque quirúrgico, el de Diriyama con el bloque quirúrgico, el hospital primario de Ticuantepe con la emergencia, quirófino y hospitalización en Managua, el hospital de Tipitapa con el sistema hidrosanitario y incinerador, el hospital de Nueva Guinea, 122 centros de salud han sido rehabilitados, 69 casas maternas rehabilitadas y 1.071 puestos de salud familiar y comunitario también han sido rehabilitadas. La obra de construcción y finalizada en el 2019 son el CUA, que ya fue entregado, falta inaugurarlo, casa materna en San Lucas, casa materna en San José de Cusmapa, casa materna en Mulucucú, centro de salud San Francisco del Norte, centro de salud de Matiare, que está en construcción todavía, mejoramiento del centro de salud de N. Gutiérrez, casa materna en Uvilí, Nueva Segovia, centro de salud en Monimbó, Masaya, que ya fue entregado, mejoramiento de consulta externa en el hospital Victoria Mota, que se entregó la semana pasada, se inauguró, y mejoramiento de la casa materna en Masaya. Hay obras que están en construcción y que finalizan entre 2020 y 2022, construcción y equipamiento del hospital departamental de Chinandega, que va bastante adelantado, reemplazo y equipamiento del hospital regional Nuevo Amanecer de la región autónoma Costa Caribe Norte, que el golpismo no quería que se realizara, pero gracias a nuestro gobierno sí se ya comenzó y fue entregada ya, y ya se instaló la primera piedra para iniciarlo. Igual, el reemplazo y equipamiento del hospital Oscar Danilo Rosales Arguello en León, reemplazo y equipamiento del hospital Luis Alfonso Moncada Guillén en Nueva Segovia, que va avanzado, reemplazo y equipamiento del hospital primario San José Matiguá, mejoramiento y equipamiento del hospital Asunción de Juigalpa, mejoramiento y equipamiento del hospital regional Santiago de Genotepe, mejoramiento y equipamiento del hospital primario José Chendel en Corinto, mejoramiento y equipamiento del centro de Salud Familiar Jorge Sinforoso Bravo en Granada, mejoramiento y equipamiento del hospital primario Carlos Centeno en Ciuna, mejoramiento del sistema eléctrico en los hospitales de Ciuna y Rosita, acceso de agua potable en el hospital Berta Calderón, mejoramiento de la clínica médica previsional en Chinandega y están en proceso de licitación, el reemplazo y equipamiento del hospital primario Bello Amanecer de Quilalí, mejoramiento y equipamiento del hospital regional San Juan de Dios en Estelí, construcción y equipamiento del hospital departamental de Nueva Guinea, mejoramiento y equipamiento del centro de salud familiar Ernesto Che Guevara en Totogalpa, construcción de la casa materna en Esquipula y además vamos a licitar aún, tenemos equipamiento y mejoramiento del hospital Pedro Altamirano en la Trinidad, reemplazo y equipamiento del hospital primario Fidel Ventura en Guaslala, reemplazo y equipamiento del hospital primario del municipio de Guubilí, mejoramiento y equipamiento del hospital primario en San Juan del Nimay, mejoramiento y equipamiento del centro de salud Fátima Pagón en la Trinidad, construcción y equipamiento del hospital Pastor Jiménez en Jalapa, mejoramiento y equipamiento del centro de mantenimiento de equipos médicos en Managua. Todo esto estamos avanzando a pesar del golpismo, a pesar de que están torpedeando todos los préstamos internacionales, seguimos avanzando. Muchas gracias señor presidente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!